Enero continúa reflejando la complejidad epidemiológica del país ahora con el predominio de la variante Omicron. Las estadísticas del Ministerio de Salud Pública sí lo confirman con 23 fallecidos en los últimos 7 días y 22.919 casos positivos de las 209.466 muestras analizadas en la semana. Con este comportamiento que hemos tenido en los últimos 15 días para poder hacer una evaluación indiscutiblemente la tasa de incidencia como se puede ver en la pantalla que viene a continuación se incrementa en 10 territorios confirmados con respecto al cierre de la semana anterior. Cuando comparamos la semana número 2 del año 2022 con la semana número 3 que es esta que estamos analizando indiscutiblemente 10 territorios incrementan su tasa de incidencia como se incrementa la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en Cuba. Desde el 11 de marzo de 2020 Cuba acumula 1.022.112 casos diagnosticados con COVID-19 y una lamentable cifra de 8.363 fallecidos. Esto hace como ya yo comenté que en el acumulado desde que comenzó la pandemia el 11 de marzo del 2020 pues la letalidad sea de 0,82% en Cuba que siempre hemos batallado para su reducción pero que indiscutiblemente si la comparamos con la letalidad del mundo que hasta el día de ayer era de 1,61% y la letalidad de la región de las Américas que hasta ayer era del 1,94% indiscutiblemente es inferior. El doctor Durán se refirió a las diferencias en el comportamiento de esta nueva variante del virus, las ventajas de que más del 90% de la población esté vacunada y reiteró que aún así es preciso mantener las medidas epidemiológicas y cumplir con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.